El diputado local reelecto por Morena y expresidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado de Chiapas, Marcelo Toledo Cruz, aseguró que la actual legislatura se va dejando pendientes temas como la ley contra el maltrato animal. Voy a tener yo la oportunidad de tomar protesta nuevamente el día primero de octubre. No considero que hayan quedado pendientes en esta legislatura, sin embargo, por ejemplo, ayer sesionaron los diputados en una sesión estadounidense e insistían dos o tres diputados de ellos en un tema de la ley de maltrato animal. Me parece que esa legislatura, la 67, ya no le va a dar tiempo de avanzar sobre esto porque ya están en receso, pero que muy seguramente tienen que ser retomadas por la siguiente legislatura. También se deslindó de las denuncias que en las últimas semanas algunos trabajadores del Congreso del Estado de Chiapas han emitido por la falta de pagos de sus salarios y ser víctimas de despidos injustificados, hechos por los que ha sido señalado el actual presidente de la Jucopo, Jorge Jonathan Molina Morales. Hubo un diputado que hacía ese reclamo, yo creo que desconoce, desconoce del manejo interno de lo que es la parte administrativa del Congreso. Al yo ser titular de la Junta durante tres periodos, yo tomé, pedí licencia a partir del primero de febrero de este año y ya fue otro diputado quien está al frente, yo pude tratar de aplicar lo más apegado a la ley todos los recursos que correspondían al Congreso del Estado. Me llegó a ver un trabajador de manera muy preocupada y me decía, es que no nos quieren dar el retroactivo, es que no nos quieren dar nuestro aguinaldo. Yo les decía, sabes qué, todo viene etiquetado y cualquier uso diferente que se le dé a un recurso significa desviación de, desvío de recursos y todos podemos ser denunciados. Sin embargo, yo creo que todo tiene que ser de acuerdo a la ley, que esos trabajadores que están con la incertidumbre, que tengan la seguridad de que lo que les corresponda, les va a ser otorgado por la legislatura que termina. Nosotros hemos procurado trabajar siempre con transparencia, me parece que el diputado Jonathan no es la excepción, se impurre en responsabilidad, en dado caso un mal manejo de recursos. Yo creo que la parte administrativa está consciente de eso y decirles a los trabajadores que en dado caso estén en ese supuesto, que el beneficio les va a llegar. Con imágenes de Christopher Canter, Erick Ortoñez, Alerta Chiapas. Erick Ortoñez